La nueva normalidad llega a nuestras vidas después de casi 100 interminables días. Desde este lunes se entran en vigor las medidas adoptadas por el gobierno andaluz, en la que los aforos estarán limitados y el uso de las mascarillas será siendo obligatorio. Después de superar las tres fases de la desescalada diseñada por el gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía y por ende Málaga, comienza la nueva normalidad, en el que la realidad a como vivíamos antes del mes de marzo será muy distinta. La Junta de Andalucía ha elaborado un documento con las medidas de la nueva normalidad que contempla una serie de restricciones que estarán vigentes hasta aproximadamente la primavera del año que viene o cuando el mundo tenga acceso a una vacuna. Hasta entonces, la hostelería limitará sus espacios en el interior al 75% de su capacidad y en el exterior al 100%, pero respetando medidas y distancias de seguridad y no más de 25 personas por mesa. Los conciertos al aire libre contemplan un máximo de 1.500 personas, siempre y cuando se puedan respetar las medidas y distancias de seguridad. En los velatorios se permitirá un máximo de 70 personas al aire libre y 30 en los espacios cerrados. Se abren las fronteras con los países de la Unión Europea y los hoteles que empiezan a respirar cierto optimismo funcionarán al 50% en sus zonas comunes, las zonas recreativas al 60% y los congresos hasta el 75%. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en la calle y se convierte en una prenda más de nuestro armario. Málaga llega a la nueva normalidad de la mejor manera posible, sin nuevos contagios ni fallecidos en las últimas 24 horas.